El gobierno del estado firmará un convenio con el ejido estación Otinapa en el que se compromete a respetar el resultado que arroje un nuevo avalúo sobre los terrenos expropiados por derecho de vía y los daños si los hubiera a fin de que se retiren de la caseta de garabitos en la supercarretera. Porque ahorita no podemos hacer ningún pago más que de 418 mil pesos porque si pagamos más de eso incurriríamos en una irregularidad. Entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es que estando ya el peritaje firme vamos a buscar pagar de inmediato. Tendremos que recurrir a la mejor a la federación para que nos apoye pero el compromiso es pagar de inmediato y este convenio tiene la finalidad de que hoy mismo los ejidatarios dejen la caseta de cobro. ¿Por qué? Porque terminando de elaborar el convenio los abogados del ejido Otinapa van a llevar a que todos los ejidatarios lo vean y si están de acuerdo pues que de manera inmediata pues accedan y en este caso pues levanten su plató que tienen ahí en la caseta. Hay otros ejidos como es el Pino, como es el 16 de septiembre, como es Garabitos. Estos en su caso todavía no hemos sido emplazados a juicio pero les hemos dicho que también en el momento procesal oportuno cuando se llegue el emplazamiento y que ya se dé la contestación y que se nombren los peritajes que también nos hemos comprometido a darles el mismo tratamiento.